Tuve la oportunidad de viajar a Perú y conocer la única y la extraordinaria ciudad inca Machu Picchu. Hoy quiero compartir mi experiencia y contarte cómo llegar por tu cuenta sin agencias ni mediadores. Los viajeros eligen llegar a Perú vía Lima y luego se toman un vuelo hasta Cusco y de ahí a Machu Picchu. Para entender todo esto mejor vayamos a un mapa. Localicemos estos puntos geográficos. Lima, Cusco, el sitio arqueológico de sí y esta localidad clave llamada Aguas Calientes. Veamos este tramo. Hay dos maneras. Puede ser en bus o hacer una caminata corta de aproximadamente dos horas. Sea a pie o en bus vas a tener que recorrer la misma ruta, la ruta de Girón Bingham, un explorador y profesor del principio del siglo XX que redescubrió las ruinas incaicas. Si te animas a ir caminando vas a tener que tener mucho cuidado porque por la misma ruta pasan los micros. Hay 9 kilómetros de distancia y 400 metros en subida. Ahora sí, de seguirse en el micro es un tramito muy corto de aproximadamente 20-30 minutos. Sale 24 dólares. Son ecológicos, son seguros, son los únicos que están autorizados de hacer ese tramo. Así que yo realmente los recomiendo. Ahora nos queda claro cómo ir a Machu Picchu desde Aguas Calientes. Y veamos cómo llegar hasta ahí. Hay dos caminos que por lo general los viajeros hacen. En tren o a pie haciendo el camino del inca. Si deseís ir caminando hay que hacerlo con una agencia. Es el famoso camino del inca que realizaban los incas para llegar a Machu Picchu. Una de las mejores rutas del senderismo del mundo. Dura 4 días, 3 noches. Se recorren 39 kilómetros aproximadamente. Culmina todo en Machu Picchu entrando por la Puerta del Sol. Si a vos te gusta ir haciendo trekking, ir acampando. Seguramente esta es tu alternativa. Los paquetes aproximadamente salen entre 300 y 400 dólares. Y recuerdo que durante la época de lluvia en febrero. Estas excursiones no se realizan. Pero si vos no tenés 4 días. No tenés ganas de caminar tanto. La vía rápida, segura y utilizada por los viajeros es ir en tren. Por más que no vas a estar haciendo el camino del inca. No sientas que te vas a estar perdiendo de algo. Esta ruta es considerada una de las más impresionantes del mundo. En trenes con techos y ventanas panorámicas recorriendo el Valle Sagrado. Los tickets de tren se pueden adquirir a través de las páginas web. De las únicas dos empresas que operan esta ruta. Perú Rail o Inca Rail. Hay varios horarios, clases y precios para todos los bolsillos. En tren podés ir desde Cusco o desde Ayutaytambo. Siendo la segunda, una de las más elegidas por los viajeros. Porque desde Cusco hay pocas frecuencias y el boleto es más caro. Sea la opción que elijas, esta ruta te va a llevar a la ciudad de Inca. Contame abajo si tenés ganas de ir a Machu Picchu o ya fuiste. Suscríbete a este canal y también a mi Instagram. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.